Buenos días, buenos días en nombre de la Fundación Rosa Luxemburgo a este último día de conferencia. Soy Eva Buchold y actualmente dirijo el programa de derechos sociales de la Fundación Rosa Luxemburgo en Ginebra, una ciudad donde hay muchas organizaciones internacionales que justamente tratan el tema que nosotros estamos tratando aquí, la reconstrucción del mundo. Gracias a Médico Internacional por haber organizado concretamente esta conferencia. No es la primera vez que la Fundación Rosa Luxemburgo coopera con Médico Internacional. Ya participamos juntos en la conferencia que se mencionó el viernes Beyond AIDS. Pero esta conferencia es especialmente importante para nosotros porque desde hace más de 30 años estamos tratando el tema de la reconstrucción del mundo y los desafíos en los que nos encontramos hoy, como os hemos escuchado ya en los últimos dos días, son enormes. Las charlas de los últimos dos días han sido muy interesantes, de muy alto nivel y los ponentes de hoy también son muy prometedores. La Fundación Rosa Luxemburgo apoya muchos de los planteamientos mencionados. Por eso me alegra estar aquí hoy aquí y poder compartir algunas ideas con ustedes. Como el resto de los oradores y oradoras, no hablo in situ directamente, sino desde mi casa en Ginebra, confinada. Sabemos que la situación del mundo en 2021 ha sido compleja. Hay muchos problemas y van más allá de la pandemia actual. Quiero mencionar algunos puntos ejemplares que lo que a mí me parece relevante para la reconstrucción del mundo. Y esta lista aún no es finita y todos los puntos son igualmente importantes y están vinculados. Lo mejor sería alcanzar una reconstrucción que tuviera en cuenta todos estos puntos de la misma manera. Pero como el tiempo apremia, voy a pasar inmediatamente al medio de la cuestión. En primer lugar, la protección del clima y la cooperación global. La crisis del clima es seria, es grave y puede tener impactos sociales, económicos y políticos nefastos. Superar la crisis del clima es la condición sine qua non para la reconstrucción del mundo. Desde donde les hablo, aquí está la Organización Mundial de Meteorología, que siempre controla los datos meteorológicos del mundo y los publica. Y estos datos no son positivos, para nada. Estamos hablando de justicia climática, un cambio de sistema ecológico social y la adaptación del clima y el resarcimiento de pérdidas. Hemos escuchado ayer que la crisis del clima es una crisis del capitalismo, es el sistema entero que está en crisis. La acción climática que necesitamos para superar esta crisis va a requerir cooperación global en una dimensión que no hemos vivido hasta ahora. Y esto, sin duda, es un enorme reto. En segundo lugar, me gustaría hablar de la paz y el desarme, porque sigue siendo concreto el peligro que viene de los conflictos y además hay diferencias sociales que los enaltecen. Hemos vivido conflictos armados durante la pandemia, donde se ha seguido invirtiendo dinero y no en el cubrimiento de salud de la gente. Yo creo que es muy importante que esta política cambie. Tanto dinero público se sigue invirtiendo en el sector militar y pensemos en la huella de carbono del sistema militar y el impacto que esto tiene sobre la sociedad en general. En el futuro, en un mundo reconstruido, vamos a necesitar más bomberos y más médicos y ningunas armas. Ante el trasfondo de una reconstrucción del mundo, también tenemos que hablar de superar las estructuras de poder que generan guerras, rechazar las intervenciones militares, las exportaciones de armas y la puesta en práctica de derechos democráticos sociales para superar estas relaciones de poder es necesaria. Estamos hablando de una paz positiva. También es importante superar las inequidades. Nunca ha habido tanta riqueza en el mundo y nunca la vida ha estado distribuida de manera tan desigual. El último informe de Oxfam demuestra cómo la pandemia está afectando a las personas de diferente manera. Las mil personas más ricas del mundo han podido superar sus pérdidas en nueve meses. Otros van a tener que esperar diez años en superarse de la pandemia. El 87% de los 300 economistas entrevistados por Oxfam cuentan que va a haber cada vez más inequidad de los ingresos en los países. Ya antes de la pandemia, las Naciones Unidas pronosticaron que en el año 2020, a nivel mundial, 168 millones de personas iban a necesitar ayuda humanitaria y protección humanitaria. Una de cada 45 personas es el número más elevado desde hace décadas. Estudios del Reino Unido han demostrado que la tasa de mortalidad de una persona muerta por la COVID-19 en lugares donde hay pocos ingresos, es 50 veces más alta que en lugares donde los ingresos son altos. Ahora hablemos sobre la globalización. Este es mi cuarto punto. Nosotros vemos la globalización de los derechos como una vía de la reconstrucción, la globalización de las mejores prácticas y de las buenas ideas. Lo que en este mundo ya no debe tener cabida es la explotación de personas y la naturaleza. El capitalismo globalizado lleva a inequidades políticas, sociales y muchas personas viven de manera catastrófica bajo estas condiciones. Si globalizamos los derechos, quiere decir que el capitalismo globalizante hay que entenderlo como un sistema de dominio múltiple y hay que cambiarlo. Se trata de controlar, regular y socializar empresas transnacionales. Es un tema que en Suiza, el año pasado, desempeñó un papel muy importante. ¿Cómo va a ser la globalización de los derechos? Eso dependerá de cómo se organice. Estamos hablando de una relación económica global y de una justicia global. Y para ello tenemos algunas buenas ideas. Intercambio de ideas es importante y para ello estamos celebrando, por ejemplo, esta conferencia. El quinto punto que quiero tratar es la libertad de movimiento y de residencia. Viendo las inequidades que existen, las crisis climáticas, las guerras, el derecho de movimiento y residencia global es otro campo de acción importante para la reconstrucción del mundo. La libertad de movimiento y residencia significa que uno se puede mover libremente y residir en el territorio de un Estado y también de irse de este país o volver al país. Las redes para una ciudad solidaria reconocen este derecho de movimiento y residencia global en general y intentan implementar estos derechos en el espacio político global. En Europa, en las ciudades solidarias, se demuestra cómo estas redes hacen frente a los movimientos de derecha y frente a la política migratoria europea. El sexto punto que quiero mencionar es la equidad de género. Implementar el derecho de las mujeres tiene que ser una importante parte de la reconstrucción si queremos realmente cambiar la historia. Y para eso las mujeres tienen que tener realmente la posibilidad de participar en procesos democráticos y participativos de igual manera que los hombres. y asumir puestos de trabajo y posiciones de decisión en la infraestructura y en todos los sectores. Pero para ello también tiene que estar asegurada la vida social y económica de las mujeres porque sabemos que las mujeres suelen ser las que se ocupan de personas dependientes y para la comunidad. Rita Segato ayer mostró que el feminismo ha vuelto, que a nivel mundial los movimientos feministas están cobrando fuerza. Me Too, marchas feministas, las acciones del 8 de marzo y mucho más. La protesta feminista es ahora mismo el movimiento transnacional más importante y es una contraparte al autoritarismo y a los movimientos de derecha. Es socialmente heterogénea, plural y trata muchos temas. Y por eso tienen la posibilidad de cambiar las relaciones de género en todos los sectores y todas las áreas que hasta ahora han estado degradando a las mujeres. La solidaridad global es lo que más necesitamos. Y este es mi último punto. Como ya dije del cambio climático, sobre todo las personas de color están también afectadas por la pandemia. En Brasil, el riesgo de morir por la COVID es 40 veces más alta para las personas de color que para los blancos. En Estados Unidos, 22.000 personas negras o personas de trasfondo latinoamericano aún vivirían si el riesgo de morir de la COVID hubiera sido igual de alto para ellos que para los blancos. Este es el presente, pero no es el futuro que queremos tener. Las ventajas de la reconstrucción tienen que redundar en beneficio de todo el mundo, sobre todo de las personas que sufren discriminación y marginalización. La solidaridad global significa en este contexto ir más allá de los movimientos antirracistas como Black Lives Matter y apoyar estos movimientos. Quiere decir que para luchar contra el hambre no solamente basarse en la ayuda, sino en los conceptos de la soberanía. Y tenemos que fortalecer el sistema público en todo el mundo, pero sobre todo en el sur global y poner a disposición los recursos financieros necesarios para ello. En cuanto a la COVID, esto significa que la protección de patentes para las vacunas tiene que desaparecer. La solidaridad global significa que en Ginebra ante las Naciones Unidas tenemos que luchar por los derechos de nuestras contrapartes del sur global o incluso mejor darles la posibilidad de hacer ellos mismos, defender ellos mismos sus derechos. La idea de la solidaridad global se concretiza a través del concepto de los derechos sociales globales, un discurso político sobre los derechos de la persona y ampliarlos a los derechos culturales, sociales y económicos como parte de los derechos humanos de las personas. Estas luchas por los derechos sociales globales tienen un gran potencial y pueden unir las luchas a nivel nacional con la lucha global y puede llevar a una internalización de este movimiento global y social. Para solucionar los problemas medioambientales, luchar contra la pandemia y alcanzar un futuro mejor para todas las personas, tenemos que aprovechar nuestra diversidad, redescubrir la internacionalidad y renovar la internacionalidad. También esto es reconstrucción en el marco intelectual para entender el sistema mundial capitalista y verlo como una estrategia política para transformarlo. Pero viendo que las crisis de la sociedad son cada vez mayores y que tenemos un peligro que viene de la derecha, es difícil creer en la fuerza de la solidaridad global, de la ayuda y del apoyo mutuo. Pero ¿tenemos una alternativa? No, no la tenemos. Así que vean la lista que he hecho como una lista de ideas, no es una lista final. Sé que hay muchos más temas que debería incluir, pero no tengo el tiempo ahora de realmente hablar sobre todos los temas. Los siguientes oradores sin duda profundizarán mucho más estos temas. Así que deseo que este último día de conferencia no sea el final, sino el principio de nuevos debates. Porque el debate es un aspecto muy importante de la construcción y la Fundación Rosa Luxemburgo con mucho placer va a seguir participando en estos debates. Pero ahora estoy muy contenta de poder escuchar las siguientes charlas y los foros para recibir más ayudas sobre cómo reconstruir este mundo. Y le paso el micrófono a mi colega Andiás Franke. ¡Gracias! ¡Gracias!